Compramos una receta, cuando yo me pepequeando, yo lo veo con una anilla y yo creo que él va a prestarme el servicio de cuidarme la pasora. Yo me distraigo un poquito, sacando la receta, dividiendo la receta y un estudio que tenía que hacerme. En eso él viene pasando, yo lo sé, pero yo creo que él me va a prestar el servicio de cuidarme la pasora. Me llevo la cartera y ahí yo tenía 10 mil pesos, entre 60 dólares y 5 efectivos. Los lentes, que yo si no los lentes no puedo trabajar, el teléfono, la cadeta de internet, los cargadores, una tarjeta de comida, la licencia de la pasora, los papeles de compra de los pacientes. Es más, él me llevó todo. ¿Dónde fue eso? Fue frente a la clínica, el centro médico. Te lo mató. Sí, entonces yo prendí la pasora bien nerviosa. Pero cuando yo le hice el switch y prendí, que seguí como a dos esquinas y ya ahí se me viajó. Entonces me frené porque me quedé loca, me quedé en pensar y todo lo que me llevaba en la carretera. Que me llevo como quien dice la vida, me voy haciendo lentes, no veo. Sin el teléfono puedo trabajar, yo en el bloqueo y mano. Nadie me llama, nadie de nada. Él me llevó todo. ¿Cuándo fue el tu señor? El miércoles. ¿Cómo es el nombre suyo? Blanca Nieves Pajo. ¿Qué tú le pides entonces, Blanca, a las autoridades? Bueno, que me consigan. No, las autoridades han estado trabajando porque yo he venido aquí siempre y ellos me prenden sus servicios bien. Yo estoy agradecida a ellos. ¿Y contra él? No, que me consigan los documentos porque yo sé que el dinero no va a estar. Pero que me consigan los documentos, mi teléfono y la cajita por lo menos. Bueno, ¿de dónde tú eres? En la farmacia, me quedé al frente del centro médico. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se entregó ya, se lo ha entregado. Pero ella dice que tú llevaste 10 mil también. No. ¿Y dónde está si está entregada? ¿Quién la tiene entonces? ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, ya. Bueno, ya.